Saludos familia Boombox y bienvenidos a este tu canal El canal donde hacemos clases con el corazón para tu corazón Y hoy nos encontramos desde Musclar Gym ubicado en Bogotá, Colombia Un gimnasio espectacular que tiene un servicio muy especial para ti No dudes en visitarlo, hoy tenemos una clase bomba Una clase a la que decidimos llamar la Liga de Titanes Boombox Con ustedes, Marce Tenemos a Roger Tenemos a Gerald Y tenemos a Amanda Y como decimos en Boombox, ¡que comience la fiesta! Cuando ella mueve la chapa y piso la atrapea Cuando ella mueve la chapa y piso la atrapea No, 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 no ¡Míralo! ¡Eso! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Muy bien! Arriba y arriba, 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 arriba y arriba ¡Eso es! ¡Eso! ¡Atento! Arriba y arriba, 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 arriba ¡Eso es! Arriba y arriba, 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 arriba Cruza, arriba, arriba, cruza, cruza y abajo Arriba, arriba Y arriba, 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 arriba Ok, y vamos rápido Date la vuelta que vení con 60 Si toco en tu chabuel y la barra se te revienta Date la vuelta que vení con 60 Si toco en tu chabuel y la barra se te revienta Atenta, a tu perro lo vuelvo a mirar ¡Hey! Baby, no me llames que yo estoy ocupado Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis tierras Te dejando de, te, te, te roba Loca, como un tronado Con mis maquillots No me botellas, la bala Y Store, hoy solo con mi baby No me corromo Te dejando de, te, 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 te Te dejando de, te, 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 te. ¡Aplausos! ¡Hey! 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 ¡Muy bien! ¡Al otro lado! ¡Eso! ¡Al otro lado! ¡Ok! ¡Al frente! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y vuelve! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Eso es! ¡Atrás! 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 ¡Le quiero! como lo vuelvo a la guardería, y a la ropa. Tu papá, tu papá, tu papá. Bate tu cuerpo como chocolate. Bate tu cuerpo como chocolate. Bate tu cuerpo como chocolate. Esto es una bruta que va a dar con mi papá. Bate que venga loca y bate que bate. Bate que bate, bate que bate. Baila los rollos, baila las reglas. Bate que bate, bate que bate. Me gusta la noche, me gusta la fiesta. Bate que bate, bate que bate. Con este ritmo nuevo, las mujeres descontrolan. Y hasta abajo melean las colas. Venga, y te lo aparecen. Puntiendo el gallete. ¿Dónde están los perros? Que yo no duro en la ropa. Llevamos los huevos en la guardería, y a la ropa. Tu papá, tu papá. Tu papá. Bate tu cuerpo como chocolate. Bate tu cuerpo como chocolate. Bate tu cuerpo como chocolate. Esto es una bruta que va a dar con mi papá. Pa que te pongas loca y bate. Bate que bate. Bate que bate. Bate que bate. Baila los rollos, baila las reglas. Bate que bate. Bate que bate. Me gusta la noche, me gusta la fiesta. Bate que bate. Bate que bate. Bate la noche, a la ropa. Tu papá desconocido. El pueblo nacional. El pueblo nacional. Pa que te hoja. El pueblo ¿Quieres papel, quieres papel? A mí solo me gustas tú, a mí me cantas tú y solo tú Porque te puedo que bailar yo un poco Me lo repito en un beso de lo mío A mí solo me gustas tú, a mí me cantas tú y solo tú Porque te puedo que bailar yo un poco Me lo repito en un beso de lo mío Me lo repito en un beso de la magia La sonrisa que te gusta Solo me pregunto cuando estoy junto a ti Por eso no te apelizas Porque siento que lo siento que irá por ti Porque todo lo que soy yo debo, ah En el domicilero, tú mi mundo entero Por eso no te apelizas tú, a mí me cantas tú Tú eres lo que quiero Por eso no te apelizas tú, a mí me cantas tú Por eso no te apelizas tú, a mí me cantas tú Por eso no te apelizas tú, a mí me cantas tú Porque te puedo que bailar yo un poco De lo 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 de Tu mujer a querer, de esta manera Porque siento que el mundo gira por ti Todo lo que salto de vos, ah Eres lo que quiero, tu mi mundo entero Como el aire siempre falta, siento que me muero Tú eres lo que quiero, tu mi mundo entero Tú eres lo que quiero, tu mi mundo entero A mi solo te gustas, a mi me cantas A mi solo te gustas, porque tengo que bailar Que todo el mundo entero, tu mi mundo entero Tú eres lo que quiero, tu mi mundo entero Tú eres lo que quiero, tu mi mundo entero Dale dos más, cinco más Si me hablas de bailar, yo no duelo Si me hablas de guayas, yo no duelo Macho pala, dale dos más Cinco más Yo, 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 youtube Amiguti Vamos al sujeto Va, 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 va El guellero es la niña que gestalada, bombón Rompamelo con todo Tú pareces un Ferrari, atrás tienes el motor Ella es tuya como a pistón, se te sale de pantalón Tengo la licencia pa' manejar ese camión Ella es para darle fuerte, 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 pa' que respete, respete, respete A mí me hagan bajita, pa' que el nene la somete Para darle fuerte, 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 pa' que respete, respete, respete Después que yo te suelte, ni un doctor podré encogerte Te pica, si me hablan de bailar Yo no duermo, si me hablan de guayá Yo no duermo, macho cala Dale dos más, cinco más Si me hablan de bailar Yo no duermo, si me hablan de guayá Yo no duermo, macho cala Dale dos más, cinco más El error del barrio, el mejor del favor Rá papá pam 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 ujame ese culo que Rá bam pam pam Jaje de lancha marine Para ellos un antes se vane Netan wei Honey, boy poni Tire los papajotazoni Come las caritas de Taddy Sácame la lengua bien popi Kuah, kuah, kuah Ya saco, de una, que se murio Kuah, kuah, kuah Ya saco, con otro jajo, que se se lleno Kuah, kuah, kuah Ya saco, de una, que se murio Kuah, kuah, kuah Ya saco, con otro jajo, que se se lleno Si me hablas de guayá, yo no duelo Macho cala, dale dos más Cinco más Si me hablas de bailar Si me hablas de guayá, yo no duelo Macho cala, dale dos más Cinco más Don Miguel Yo no duelo Macho cala, dale dos más San Colima Chau, mamá, mamá Chau, mamá Chau, mamá Chau, mamá Sonriente, mire Rosario Por todas las calles de un lugar Suena balabón, balabón, balabón Hasta acá en donde se traje Por todas las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Canta de gran grado Con recente para la gente La violencia de un carnal Resbala y cae En los charcos del mercado Dice Curramba Y con dolor, 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 dolor Dejamos ya los dejo, voy a llevar Los charcos Quebró un paraguas En esos charcos En esos charcos Los charcos Arriba y te cubra Cúpula de guana En los charcos Los charcos Música ¡Oye! ¡Oye! ¡Escúchalo, Mancano! ¡Adiós, gente, de mi mano, Nacho! ¡Escúchalo! Sorriente, viene Rosario Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Mientras de gran grado Por lo que se dispara a la gente La vivencia de un caminado Resbala y cae ¡Escúchalo, Mancano! ¡La vida se acabó, señores! ¡Azulga, azulga! ¡La vida se acabó, señores! ¡Azulga, azulga! ¡Vamos! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Y siempre a la ley ¡Azulga, azulga! ¡Ay, no hay que llorar! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Y el cabello me firma por todos! ¡Oh, ay! ¡No hay que llorar! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Y la pena se va encantando! ¡Oh, ay! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Y el cabello me firma por todos! ¡Azulga! La vida es un carnaval, señores ¡Azulga, azulga! ¡Vamos! La vida es un carnaval, señores ¡Azulga, azulga! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Que lo malo resta Fue tu que interesa Mi trozos apesta Mi voz ya vuela como Jordan en sexta La cruz más cruda que salió de la sexta Comparaba la energía bailando testa Disparando arriba como flecha ballesta No vivo del que tiran Bang Todos en la party te miran Bang De tus nalgas soy tu fan Bang Bang De tus nalgas soy tu fan Bang 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 Que comience la fiesta tumba Mi gente la fina tumba Que comience la fiesta tumba Mi gente la fina tumba Que tumba Que tumba Que tumba Que comience la fiesta Travel all day Lumpen Lumpen Sanz Sp La B La La Mad Oh 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 Simple 자꾸 me love, 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 love eee Si tu Hahaha, mi k мы Ah, la, 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 la Fue, oh oh ideally Oh 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 ¡Suscríbete! 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 Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora pongo el esqueleto que tú se hizo pa'l final A la vista en poco, a cuchillar A la vista en poco, se se sienta a rechocar A la vista en poco, a disfrutar A la vista en poco, se se sienta a saborear La vista que no baile, yo la pongo a bailar La vista que no baile, yo la pongo a gozar La vista que no baile, yo la pongo a brincar A todas las mujeres, yo la pongo a cerrar La vista que no baile, yo la pongo a cerrar La vista que no baile, yo la pongo a cerrar A la vista en poco, se se sienta a rechocar A la vista en poco, se se sienta a rechocar La vieja que no se sienta sin morir La vieja que no baile, yo la pongo a bailar La vieja que no usa, yo la pongo a gozar La vieja que no brinque, yo la pongo a brincar Ya todas las mujeres, yo la pongo a perder La vieja que no se sienta sin morir 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 Lo juro viene de semana, le bloquea el whatsapp Y como lo hago llamando, que ella va pa'lante y no come de na' Como la está vacilando, botella en la mano, la 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 mente es sola loca, la 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 Ella va pa'lante y no come de na' Como la está vacilando Si lo callo, pero me lo callo Mi amigo fue un peluche, si usted se lo pegaron Mi amigo fue un peluche, si lo callo fuera un peluche Mi amigo fue un peluche, darse ya mucho más, pero yo te lo haré Que te perdone, lo que te perdone, conmigo y yo, pero eres tanto tachón Y eso está, que te vienes tanto a su peluche, ella le respondió Si el juez se quiera agotar, déjame que le sale arrebate Dime que ella es la misma linda, pero le dio duro con el guate Si lo callo, pero me lo callo, mi amigo fue un peluche Si usted se lo pegaron, caminando al de peluche Si lo callo, pero me lo callo, mi amigo fue un peluche Dime que me lo callo, mi amigo, porforo, mi amigo, porforo Qué leope Después el prende de semana salen bloque al whatsapp Que luego lo Karen jambando Que ella va pagarte y no come de na' Como la está vacilando Junté ella en la mano, la 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 Que con ella la loca, la 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 Que ella va pagarte y no come de na' Como la estaba vacilando Al red con tu mano y el jordi Cuidarte, voy a hallarte Aquí tienen, aquí tienen El alquiler rey Busquenme la tijera 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 Por aquí Los cachos eran pelo Mi amigo fueron peluche Y su beso Me lo pegaron Papi, ya no hay peluche Si los cachos eran pelo Mi amigo fueron peluche Pero se llaman Calavero y yo te juro Que el no sea Si no hay nadie que lo pegue Pero lo que duro es perrateo Busquenme la tijera La tijera La tijera La tijera La tijera La tijera de peluche, con el de lo que quieras, con los días por aire, con el bebé de tu puestad, con el bebé de tu puestad, con el bebé de tu puestad, con el bebé de tu puestad. Y a mí los fueron back, ¿no? Vem fazer o movimento que agora vou te mostrar. É o funk em Carioca e você vai me acompanhar. É o estilo diferente que virou a sensação. Se prepara todo mundo, escuta o teu moção. Te ensinei como se faz agora, bota mais pressão, bota, bota mais pressão, bota, bota mais pressão. Ataque do do, ataque do 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 do, batidão bota mais pressão, bota mais pressão Vem fazer o movimento que agora vou te mostrar Bota 1 Banky Karriok, ¡Vocé! ¡Vacé! ¡Acompanhar! ¡É un estilo diferente que ¡Virou a sensación! ¡Se prepara todo mundo! ¡Escuta el tamborão! ¿Te ensinei como se faz, agora bota más pressión! Bota, bota más presión Bota, bota más presión Ataque no voo Ataque no voo Bota, bota más presión ¡Oh! Me gusta el flow que le vengo a bailar Bailando salsa, yo te coloco de su hogar Y la canción te calco, te pillé Bailando piñadita con un solo pie Vente califro con mucho bebé Así que toma, así que toma, así que no me voy A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico, sube al equipo Y todo el mundo baila este ritmo A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico, sube al equipo Y todo el mundo baila este ritmo 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 Todo ya empezó bailando sin parar Me gusta el tono, no puedo mirar Bailando muy garujo Se piensa que me detrasó Trapido sin apelar Pero mira como muera el muchachito Viva a todos lados y ella el motito Contaseando además de su chiquito Se la vieja guardia con todo tu estrellas Baila este ritmo Baila este ritmo Baila este ritmo A usted, a usted, a usted y ahora le toca bailar a usted, a usted, solo que la patineta, la patineta, la patineta, la patineta, la patineta, la pieza, la pieza, la pieza, la pieza. Y ahora le toca bailar a usted Y ahora le toca bailar a usted La patineta, la patineta, la patineta, la patineta La triza, la triza, la triza Y ahora le toca bailar a usted La patineta, la patineta, la patineta La patineta, la patineta, la patineta ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 muy lindo y cierras y cierras eso es inhalas exhalas inhalas exhalas eso es muy bien recuerda dejar atrás tus preocupaciones deja atrás tus problemas relaja tu cuerpo y vamos a ir hacia la punta del suave deja te caer pierna completamente recta eso es piernas completamente rectas muy bien inhalas y exhalas y vamos al otro extremo déjate caer inhalas exhalas eso y muy lentamente subimos lo último que llega es tu cabeza eso es muy bien sabroso sabroso estira el brazo al frente y vas a pegarlo así inhalas y exhalas y vamos a cambiar nuestro otro brazo la misma operación estiras y lo vas a traer y lo vas a traer no vayas a realizar presión sobre tu articular en tu articulación no mantén tu brazo al punto posible inhalas exhalas eso es porque encontramos nuestras manos arriba de nuestra cabeza muy bien ahora nos vamos a tu cuerpo déjate caer de medio lado eso es tus manos sobre tu cabeza muy bien eso quédate ahí exhalas y vamos al otro extremo eso es relaja tus músculos relaja tu cuerpo muy bien exhalas eso es deja caer suavemente tus brazos inhalas y exhalas con fuerza desde el diafragma inhalas exhalas y desde el diafragma inhalas exhala con fuerza eso es muchas gracias familia bonita y vuelve el perro a repetir familia bonita hemos terminado una clase bomba en compañía de la liga de titanes bombox esta liga espectacular que la verdad nos dejan sin palabra sin aliento y sin grasa con las calorías quemadas excelente así es como se hace compañeros les quiero mucho muchísimas gracias por ser parte de esta familia tan bonita y tan grande como lo es bombox bueno feliz de estar de nuevo aquí en la casa de bombox feliz muchísimas gracias y sobre todo gracias a este excelente grupo de maestros de verdad que si esperamos que se gocen esta clase así como todas las anteriores y ya sabes debes compartir dale like y si no te has suscrito por favor tintín en la campanita muchas gracias él lo ve llegar él dice viene a mi viene a mi que voy a decir hola familia muy 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 contento de estar de nuevo con ustedes gracias de verdad por acompañarnos por dar el like a esos videos por todos esos mensajes por etiquetarnos en sus redes de verdad para nosotros es una super intención de verdad que nos engan sus corazones y los invitamos que sigan compartiendo a que sigan viendo todos los nuevos videos que van a estar familia bonita no nos reza más que por favor síguenos en redes sociales mira acá vamos a dejar los enlaces para que los puedan seguir a marce a gerald a amanda a roger a musklar jim quien nos brindó su espectacular gimnasio para poder realizar esta clase no olvides visitar este lugar está cool espectacular y no nos resta más que decirte por favor comparte este video compártelo de esa manera nos apoyas y hacemos que esta familia boombox crezca y siga creciendo seguimos restando calorías y sumando alegrías hasta la próxima a y ¡Gracias!